Recuerda que la televisión es... Aldo Santos fue de los primeros en conducir una de estas nuevas unidades del saltibús que será Ruta Troncal Emocionado y orgulloso mostró su área de trabajo sobre ruedas la cual dijo, cuenta con toda la comodidad para los usuarios, seguridad y hasta belleza Si, pues estos son los camiones nuevos para el nuevo sistema del saltibús, verdad Empezamos, pues más que nada traía el escalón para las personas de la tercera edad para que no batallen al subir Un amplio espacio para que la gente pueda maniobrar bien al subir La unidad cuenta con los accesorios por cualquier emergencia que están muy equipados y la verdad no creo que se necesiten Traemos una llanta de refacción Si ven, pues es un amplio espacio para que la gente tenga mayor comodidad, más que nada La sensación de tomar el volante es placentera Hasta en esto son cómodas las nuevas unidades del saltibús ¿Se maneja cómodo? ¿Ya lo manejaste? Ya, de hecho ahorita yo fui el primero que agarré el camión Nos vinimos todos mis compañeros de los cursos Nos vinimos de acá del periférico y Pérez Treviño Y sí, me lo traje y pues sí, estamos súper cómodos Bien equipados, todo en su lugar y listos para trabajar Aldo Santos hizo la invitación a los usuarios de cuidar estas unidades Pues brindarán un servicio a toda la ciudadanía Y la responsabilidad de que se mantengan en buenas condiciones Es de todos Invitar a la ciudadanía a que respete Que no las rayen Que no las rayen, que las cuiden Porque pues, saltibús me mueve El chofer recomendó usar la tarjeta de prepago Pues esta cuidará el bolsillo de los saltillenses Sí, claro, saquen su tarjeta Pues es más económico Este, es para la economía de la ciudadanía Con imágenes de Rodrigo Pérez Eduardo Santos Noticieros Televisa